A continuación les voy a presentar el hongo blanco, su nombre científico es Rusula de Lica, sus nombres comunes son trompa blanca, hongo de venado y hongo taza blanca. Este hongo es completamente blanco, su sombrero, pie, láminas y carne. El sombrero mide 20 centímetros de diámetro y el pie mide 3 centímetros aproximadamente. El olor a tierra y a humedad en una escala del 1 al 4 es media. Su consistencia es fibrosa y tradicionalmente se desmenuza para emplearlo en diversas preparaciones. El sabor que predomina en este hongo es jícama y tiene notas ligeras acuosas. El precio es de 100 pesos el kilo en los mercados de Toluca en el estado de México y tradicionalmente se desmenuza para emplearse en caldos, tacos o quesadillas.